¡Ay! Somos parte del viento en el sur, frío azul. Cuando sopla el viento mi cabeza anda en los pies, y parece el fin de esta loca cordura. Y la calle es una fina tela de locura, y un sarco despeinado nos apura. ¡Ay! Somos parte del viento en el sur, frío azul. ¡Ay! Somos parte del viento. Dios sabe que de vientos, está hecha esta esperanza, echa piel en el desierto. Y que cruzando al sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, vienes al reino del viento. ¡Ay! Ya soy parte del viento en el sur, frío azul. ¡Ay! Ya soy parte del viento en el sur, frío azul. ¡Ay! Ya soy parte del viento en el sur, frío azul. ¡Ay! Ya soy parte del viento en el sur, frío azul. ¡Ay! Ya soy parte del viento en el sur, frío azul. ¡Ay! Ya soy parte del viento en el sur, frío azul.